El K Records, esto es Like Your Style, Pa Eres la mujer que yo siempre quise en mí Y no puedo vivir sin ti Lejos de tu lado No te vayas, bebé No puedo vivir Y así te vas, te vas caminando, caminando Y así te vas, te vas caminando, caminando Imaginándome, enloqueciéndome De que algún día me ayudas tú a mí Imaginándome, enloqueciéndome De que algún día me ayudas tú a mí Tomaré una violeta, olvidarme de tu caresto Tomaré una violeta, olvidarme de tu amor Que me deja bien lejito gozando Buscarme de que en un mundo te nace a favor Todo el día te la piso llorando No sé si fueron meses, años o tal vez cuándo Por el asalto y no sé que tuve tu foto Con mi corazón roto Y así te vas, te vas caminando, caminando Y así te vas, te vas caminando, caminando Y así te vas, te vas caminando, caminando Imaginándome, enloqueciéndome De que algún día vuelvas tú a mí Imaginándome, enloqueciéndome De que algún día vuelvas tú a mí Aunque día a día sigo esperando tu regreso Porque cada segundo se me hace una eternidad Ahora me encuentro aquí en mi escritorio Escribiendo tus líneas Mejorando tu vida Es que cada saludo se me hace infinito Porque cada minuto se transforma en un mito Porque en cada hora yo la llamo en un grito ¿Qué hacha que en Puerto Rico? Te busco Chile, de Colombia, guajito Me desapareciste, me dejaste solito Porque en cada caso yo la llamo en un grito Que todo lo que hice fue parte de mi coloquito Y así te vas, te vas caminando, caminando Y así te vas, te vas caminando Caminando Imaginándome, enloqueciéndome De que algún día vuelvas tú a mí Imaginándome, enloqueciéndome De que algún día vuelvas tú a mí Ajá Como Like Style Pop El del nuevo comienzo Como Como Ya tú sabes quién es Ajá K-Records Ajá Y no hay más Como Como Yo colaborando con la fábrica Family Como Como De 2010 Oye Espera mi nuevo comienzo Mira que ya va a estar a la vuelta de tu esquina Como 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 El K-Records This light gets started on Ajá Chau 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 Chau